Bahía Televisión Estamos con el ejidatario de Valle de Banderas, Alberto Flores, quien nos comenta el caso de Boca de Tomates. ¿Qué es Boca de Tomates? Para que estén enterados las personas. Boca de Tomates es un predio, parte del ejido de Valle de Banderas, que se encuentra a un ladito del Mayan Palace, entre el Mayan Palace y el aeropuerto. Estamos hablando aproximadamente de 20 hectáreas, 22 hectáreas en total en ese predio, del cual hubo un comprador hace aproximadamente un año, de la cual integramos una mesa directiva para que se hicieran las negociaciones de ese predio con el ejido Ricardo Avaro Ortiz. Al inicio, en el mes de agosto del año pasado, se le dieron la constancia de la vecindad por parte del ejido y se le asignó el terreno de Boca de Tomates, hablamos de una superficie aproximada de 10 hectáreas. Ha habido una serie de comentarios, una serie de promesas por parte del presidente y de la mesa directiva actual. Unos plazos que se han puesto de 15 días, alrededor de unas 10 veces, y ninguna ha sido real. Últimamente también vino Ricardo Avaro Ortiz, hace más de un mes, mes y medio, que vino y dijo él ahí que iba a dar el dinero en un miércoles próximo a un domingo pasado. Del cual, hasta ahorita, vamos encontrando nosotros en registro de gallo nacional, en el cual ya está el señor Ricardo Avaro Ortiz, registrado como ejidatario de Valle de Banderas, por aceptación de una asamblea, desde agosto del año pasado. Bien, y le pregunto, sí, y le pregunto entonces, si ya es posesionario, ya es ejidatario y avecindado, ¿qué le obliga a él, una vez que se venda el predio de Boca de Tomates, qué le obliga a él a pagarle al ejido? Nada, ni nadie lo puede obligar a hacer tales pagos, porque él tiene el terreno asignado y él es ejidatario, no puede, de ninguna manera, lo podemos obligar a nada. ¿Qué opinión le merece este acuerdo que impulsó Luis Alberto Covarrubias? Pues, para mí, él no ha sabido, realmente desconoce el ejido en su conjunto, desconoce los predios y desconoce lo que son las necesidades de los propios ejidatarios, que en realidad, pues estamos sufriendo lo peor de los tiempos para el ejido Valle de Banderas. Le agradezco mucho. Gracias.